Dale, Candela, vamos. Siempre pendiente de tu pelo, que siempre había nublado el cielo, y que amenazaba tormenta y que sabe a menta, porque ya no escribo, ni cuando puedo, ni cuando quiero, porque yo ya no soy el primero. ¿Por qué me suenan tan mal todas las cuerdas de mis deseos? Porque hoy te veo y hoy no te veo, porque no te estás quieta, porque no te estás quieta y porque soñas, porque soñas ya no es bonito ni feo, porque vas siendo lo ultimito, lo ultimito, lo ultimito que quieras. Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo, que siempre había nublado el cielo, y que amenazaba tormenta y que sabe a menta, porque ya no escribo, ni cuando puedo, ni cuando quiero, porque yo ya no soy el primero. Párate a pensar, pensar para que tu pensamiento, sirvando ver a donde yo me quemo por fuera y tú por dentro, que no te queda tan mal, y ese bonito vestido negro, lo que me pasa es que si te quitas la ropa, vuelo, 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 vuelo. Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo, que siempre había nublado el cielo, y que amenazaba tormenta y que sabe a menta, porque ya no escribo, ni cuando puedo, ni cuando quiero, porque yo ya no soy el primero. Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo, que siempre había nublado el cielo, y que amenazaba tormenta y que sabe a menta, porque ya no escribo, ni cuando puedo, ni cuando quiero, porque yo ya no soy el primero. ¡Gracias!